Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva serie de tutoriales básicos acerca de Blogger. En este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una cuenta en Blogger y después crear un blog. Para los que no tienen una cuenta en Google, en este caso una cuenta en Gmail, pueden usar un correo electrónico de Hotmail o de Live. Creo que también se puede usar el correo electrónico de Yahoo. Y bueno, para los que no tienen un correo de Google, lo primero que harían es teclear Blogger.com. En mi caso yo tengo una cuenta en Google, así que aparece aquí mi nombre de usuario y mi password. En el caso de los que no tienen ninguna cuenta en Google y quieren crear una cuenta en Blogger, lo que tienen que hacer es dar un clic aquí en Get Start. Después aquí pondrían su correo electrónico. Aquí escribirían otra vez su correo electrónico. Aquí la contraseña. Nuevamente aquí la contraseña. Aquí van a poner el nombre del usuario de esta cuenta que va a ser de Blogger. No necesitan chequear esto. Aquí pondrían su fecha de nacimiento, que sería mes, después días y años. Después de eso, escribirían todo lo que está aquí, aquí abajo, y dar un clic aquí donde dice I Accept. Esto es los términos de servicio. Lo seleccionarían y le dan un clic en Continuar. Esto sería para los que no tienen ninguna cuenta aquí en Google. Y para los que tienen cuenta en Google, lo único que tendrían que hacer es poner aquí el nombre de usuario o el correo electrónico y aquí la contraseña. Después le damos un clic en Sign In. Y bueno, esta sería nuestra cuenta en Blogger. Para los que vivimos en Estados Unidos, aquí aparecería el idioma en inglés. Si es que este es tu caso, le das un clic aquí y seleccionas el de español, para que así sea un poco más entendible, si eso te ayuda. Ok, después de eso le damos un clic aquí donde dice Crear un blog. Le damos un clic encima. Después aquí pondríamos el título de nuestro primer blog. Entonces sería, en este caso voy a poner Ayudando a crear un blog. Aquí abajo van a poner el nombre de su blog. En este caso tendrían que tener un poco cuidado al escoger el nombre de su blog, porque después de haberlo escogido no se puede cambiar. En mi caso voy a usar el nombre de mi canal en Photoshop, en YouTube, que es Design Studio. Después le doy un clic aquí donde dice Comprobar la disponibilidad. Y si está disponible, después de eso entro estas letras que se ven aquí arriba, en este espacio. En tu caso va a aparecer letras totalmente diferentes. Tienes que tener mucho cuidado para entrarnos. Después le damos un clic en Continuar. Después de eso nos traen al paso número 2, que es escoger una plantilla. Aquí tenemos 8 plantillas por defecto que el bloguer nos regala. En este caso puedes seleccionar el que quieras. Puedan seleccionar este. Después le doy un clic en Continuar. Aquí, donde dice Empezar a publicar, le damos un clic. Y aquí pondríamos el título de la primera entrada. Y aquí el contenido. La razón por la cual no les voy a enseñar cómo crear una entrada en este video en tutorial es que no quiero que los tutoriales sean largos y se aburren. Así que en el siguiente video en tutorial les voy a enseñar cómo crear una entrada. Y también les voy a estar explicando cómo insertar una imagen o un video en el contenido. En este caso, en la entrada. Bueno, esto es todo. Gracias por ver este video en tutorial. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.